Tú eres joven para mí, lo sabemos que morarás Todos miran al pasar, piensan que esto no va a durar Si supieran la verdad, que el amor nos viene a dar Oh, si verás y callar A tu lado yo me enfoqué, no hace falta tener nadie más La dulzura que me da, yo jamás la supe encontrar Tú eres joven para mí, Dayana Todo siente que estoy loco, que me pierdo poco a poco Y no sabes que eso es tiempo Oh, 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 oh Estoy loco por seguir tu amor Que me pierden pero cerca de mí Yo seré igual, ya que el pelo sien Que se encuentre sin estar con él Que algo más yo te pudiera dar, tuyo fuera tuyo nada más Oh, si será así, Sayana Oh, Sayana Quédate, Sayana Oh, Sayana